Wario Mix Reggae, reggae Wario Mix Ahí te va mi chavo �, tu boca, 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 tu bocaote Ahí te va mi chavo Pa' que me quieras mán Súbalo, súbalo, súbalo No me odyes mán Directamente desde Chumayhuacán, México DJ Barrio, Barrio Dale pal piso, al piso, al piso Dale pal piso, al piso, al piso ¡Vamos a darle! ¡Bellame el espi amor, llame el ese mancho! No, nada, control a mi corazón, Yamile ¡Hey, hey, 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 hey! Yamile, 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 Yamile... Ay te va mi chavo Ay te va mi chavo